Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partidita de juego que quiere cargar, vale, ha querido cargar, con Rector Rector, vamos a ponernos esto, mana y un war, vale, la build que me voy a hacer, vale, las cartas, la dejaré en la descripción, vale, un guillazo, un link a una página que te dice la foto, vale Si veis que se me olvida lo que sea, me lo decís en los comentarios y lo pongo rápidamente, puede que se me olvide, pero bueno Vamos a ver, vale, este presupongo que irá a jungla, está aquí haciendo la cobertura, vale, 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 este tiene aspecto aspirante, nice Puedes tú solo amigo, si parece, ¿no? Pues me voy a quedar yo aquí a la derecha, vale, lo único que la cart, el deck Original, vale, te pone que te pongas una carta que vale, que cuesta un punto, vale, y... Esperad, ahí está, te pone que cuesta un punto y te da daño enérgico, vale, pero yo no la tengo Así que como no la tengo, pues no me la puedo poner Vale, resuelto el problema, sí que hay que hacer las hit, vale, eso ya lo sabemos para farmear Que sí que había... ¿Cómo se llama? Ojo Ojo, 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 ojo Ya me querían buckear, eh Vamos, vamos, vamos Vale, bien Esa está muertísima también Vale, nosotros vamos a tanque, ¿vale? Bien, 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 dos asistencias Eso me pasa por meterse con Richtor Y ya está Así que bueno Y nada más, gente He sacado el... He sacado el deck de la página de... De... Agora.gg Vale, vamos a pusear rápidamente Vale, que me parece que es bastante buena Muy interesante Y... Concentración absoluta para farmear, eh Necesito Es que lo del last hit Vale, 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 vale Me voy a medio, me voy a medio Notificar Voy a poner... No, mierda Bueno, ya llegó Llegó, llegó, llegó Vale, para este llegó Buena, buena, buena Asistencia, asistencia Bien, 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 bien Vamos a pusear esto Hay que pusear esto, gente Hay que pusear Pues nada, me lo voy a hacer Bueno, ya lo veréis Vamos a resolvernos toda la Q Me lo voy a hacer, eh Una especie de... Off tank Vale, con un poquito de daño El tío dice Que con este... Con esta build Vamos Gana partidas Sola la build, ¿sabes? Así que no voy a ser yo Que lo ponga al duda ¿Ese qué hace ahí? Ah, vale, se está marcando ese, eh Madre de Murdoch, tú Venga, vamos Vale, está muerto Obviamente He ido a por él Ahora voy a defender La línea derecha Madre mía, que de trabajo Tenemos ya ulti Vamos a gankear La línea derecha Para mí Defender Línea derecha Rápido, rápido, rápido Vamos, gordo Lo que tarda el cabronazo En ponerse a andar Va para la derecha Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Estos no tienen excavatoria Lo malo que no toma nada Bueno, autoataques Autoataque la matamos La matamos Hijo de puta Me la ha quitado Lo habéis visto, ¿no? Qué robo Bueno, no pasa nada, eh Yo creo que deberíamos Ir yendo ya a base Yo creo que sí La verdad es que mete bastante bien, eh Un personaje Y si da buenos ganchos Mejor aún Estoy perdiendo last hit Lo sé, pero quiero pusear rápido, ¿vale? A ver si llega La... No, no llega No llega a torre Bueno Vamos a ver si Si llega a torre y pierden A ver si pierdan farmeo Muy importante eso Vamos a pusear Ese va a mí Y es eso, yo creo Ah Joder Es que el farmeo Los minions yo creo que todavía Lo tienen que retocar, eh Yo creo que sí Porque Es que Cuesta, cuesta Mira, soy el que más farm tengo, ¿sabes? Del equipo No tengo maná, eh, gente Yo quiero ir al cosechador A ver si está Vale, está a la mitad No está mal A ver si llegamos ya Si nos dan otros tres puntitos Y si no me voy para el otro cosechador Quitan ricamente Quita, gordo O vamos a por el otro Que me interesa mucho Ojo, ojo, ojo Vale, matan Le matan Le matan, le matan Vale, vale, vale Y nuestro Greystone Imparable Mira, vamos a por este Ya que estamos aquí de camino Le vamos a base Tenemos nueve puntacos Así que Genial Quiero volver a base Ya se me ha quedado Ya se me ha quedado pillado Mirad el ratón Esto me pasa un montón de veces, gente Vale, ahora Madre mía ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de primeras esto, ¿vale? Y vamos a vender el El centinela Porque ya no Ya no necesitamos Hacemos este Este es exactamente Lo Rellenamos entero Y nos da para otro Que va a ser este Vale, vamos a la derecha Notificar No, mierda Soy gilipollas Como una casa, tío Y le iba a dar a la F No sé No sé por qué coger la F Y me he quedado sin Y le he dado la E Quería Venga, notificar Oh No Es que Voy para allá Línea de leche Hay tantos comandos Que se me va la puta cabeza Uy, este Pobrecito ¿Dónde se ha metido? El alien dentro Ahí está Este le necesitaba Madre mía Se le ha destrozado Con una Q Vale, vale, vale Está muertísimo Bien, bien, bien Se le ha llevado Bueno El Greystone A ver No Atacar Línea derecha A ver si pulseamos Que estamos allí un montón, tío Nos llevamos la torre de Free Nos llevamos la torre de Free Gente Hay que ver estas cositas, eh Estábamos todos aquí Pues te llevas la torre de Free Ahora sí que puse a bien Es una Wii Un poquito de todo No querrán, ¿no? No, no querrán Pero Vale, vale, vale Me voy Me voy Se ha quedado A nada, chaval A nada A nadísima Venga Vamos a medio Madre mía, ¿no? Qué de roaming ¿Y de nivel cómo vamos? Vamos bien, vamos Nivel 7 Vamos muy bien Vamos a pulsar esto Esto se va a perder Pues la Gadet A puntito Ha estado de De llevármela, ¿sabes? Ahí, tancátelo A ver si tiramos alguna torre Vamos la Q Pasa que no No estaría de más El Volver a base Viene por detrás, eh Ojo, ojo, ojo Este es muy jodido Vale, vale No tengo mana No tengo mana Ojo Vale, vale, vale Vale, vale Casi nos mata Bueno, casi nos mata A los dos Por ponerme en medio Digo, pues si le tiran algo ¿Sabes? Que me lo comiera yo Pero claro Si le tira el ulti Traspasa Me voy a base Ya tenemos 3 puntitos Y estamos bastante jodidos Y nos vamos a poner Pues A lo mejor tenía que haberme Sí, bueno Tenía que haberme puesto esta Yo creo Pero bueno Para la siguiente A poner esta Ya nos sacamos este Este ítem Ha sido fallo mío, eh Ese ítem No me lo tenía que haber puesto De primera Me tenía que haber puesto La barra, ¿vale? Que te da vida Y daño enérgico Pero bueno No pasa nada, eh No hemos tenido ganchos así Decisivos, eh Aún Vale, en medio está puseado Vamos 14-3 Esto tiene muchísima pinta Su render Uf, se me va a dar Ahí va Qué mal tú Se me ha metido O sea Se me ha puesto la espalda Tío No sé por qué No sé qué clase de brujería Y no le clavo al ulti Qué fuerte Lo habéis visto, ¿no? Tengo lo de los guapos Como si no tuviera Vete, vete Madre mía El Rampage, ¿no? Qué engorilado, va La verdad es que Para ayudar es el mejor Bueno Si se hubiera tirado el ulti No habría muerto Bueno, la tiramos Vamos a pusear esto Entre los dos lo puseamos También Y nos vamos Voy a poner Voy a poner wards Vale, uno aquí Y otro que me gusta muchísimo Que es En su jungla Vale, aquí no No, en esta parte no Es en la otra, ¿vale? Aquí también es un buen sitio Pero como he puesto el anterior Vale, defiende en la línea izquierda Ahora os digo Donde me gusta el otro ward A pusear La verdad es que pusear Pusea muy bien Ya ves Con el daño energético O sea, con la armadura energética Que me he puesto Por equivocación Ahí, hasta adentro Hay un minion block Vaya, tío Vale, vale Pues parece que no va a desurrender Venga, vamos a ponernos otro de estos Y ya os digo En vez de este Me tendría que haber puesto esta Vale, después No, esta Después esta Y luego ya Una y una De estas ¿Vale? Aunque esta tampoco No En vez de esta, ¿vale? Y las dos últimas Estas dos Pero bueno No pasa nada ¿Cómo van? Son daño físico Daño físico Daño... Bueno, este va de tanque Daño energético Y daño energético Sí, pero el que más fedeado Es este Así que A lo tonto El ítem que me he hecho así Sin quererlo Me ha venido bien Ojo, ojo, ojo Se lía aquí, ¿eh? Aquí se lía Ojo, ojo, ojo Que voy, que voy, que voy A ver, se le matan Vamos, tojo A abajo Coño, no me he pasado De frenada Se ha muerto Este también A mí Nos subimos la R Vamos a defender Eh, eh Defender Línea izquierda Esa como se tire Como tire la torre La matamos O la mato Tengo ulti Y le saco dos niveles Mira El war que me gusta ponerlo Es aquí Brutal este sitio, ¿eh? Da muchísima información Lo que pasa Lo malo es que Te quita Te quita el sprint Mira, amiga Lo que te viene Palmenda No dejo ni uno, tú No dejo ni uno Ahí va La verdad es que Le vendría muy bien al murdo Pero, qué coño Estamos grabando La muerte para mí 4-1-7, ¿eh? Ya os digo Esto huele a Su render Este para mí A ver si podemos tirar esta torre No creo, ¿eh? No creo que podamos Mira, ¿veis? Ya viene murdo Viene murdo por aquí Es que ese sitio es brutal, ¿eh? Te lo pones en su jungla Viene por aquí, ¿eh? Vale, vale, vale Para Palmenda Sí, sí, para Palmenda Vamos a subirnosla, ¿eh? Ojo, ojo Que está detrás Está detrás Está detrás Le he visto, le he visto Me lo hago, me lo hago, me lo hago Ya, ojo, me lo hago Pero a esa ya no Esa ya no Voy a poner ahí otro guard Y vamos Tenemos 6 puntacos 6 puntacos para gastar ¡Uf! Qué tensión, ¿eh? Pues va Pues funciona, ¿eh? Es mi tercera partida Mi tercera o mi segunda partida No me acuerdo Pero me ha dado buenos resultados, ¿eh? Me ha dado buenos resultados Vamos a ponernos esto por aquí Y ahora Hemos dicho que este No, el más baratito Ahí está Y... Epa, epa, epa Y este Es de un puntito Es que cuando las cosas salen bien Vamos a hacer una rutilla de cosechadores Que siempre va bien He visto 2,1k Que he dado a mis compis Así que está bien Creo que eso también se... Se... Voy primero a defender Sí, porque todavía le queda para el cosechador Creo que también Se suma a las... Las asistencias, creo O sea, las kills Las asistencias que das También se suma Creo, ¿eh? Ahora, ahí está Me como el ulti entero, tío Me da igual Me la he llevado yo Pensé que se había llevado el otro Pues funciona muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo ¿Qué coño? Si me subo las habilidades ¿Qué pasa? Voy tan sobrada Que no hace falta ni subirme las habilidades No, no puedo Con este no puedo O quizás sí O quizás sí O quizás sí Esto le va a pasar por listo Bien, bien, bien Se la lleva el tío Y encima me quedo yo Buffo Perfecto Perfecto Vamos a poner... Aunque es un poco arriesgado Vamos a poner el ward Donde a mí me mola Es un poquito arriesgado, ¿eh? Pero bueno Ya está puesto Y nos vamos Aunque rutilla de cosechadores Rutilla, ¿no? Por lo menos uno Siempre me gusta Venga, hijo Ahí está Se denota Se denota que le pesa el culo, tío Se denota Mira, mira, mira Sí, sí, sí Hace falta pillar cosechadores Que... Que están topetados ya Venga, vamos Está extrayendo Vamos al otro A ver cómo está el otro Como estoy tan tocado Pues hago esto Ayudo al equipo Y... Y... Y bien Porque la verdad es que La línea izquierda... Bueno, esta no tiene nada La línea izquierda Ya la está defendiendo Femmao Uno por uno La línea derecha Voy a ir Por lo menos a... A limpiar una wave Han matado dos Dos por uno, ¿eh? Y van a matar Van a matar a otro Van a matar a otro Pues al Greystones Le he hecho todo el lío Es que... Hacer... Hacer que diveas A un Richtor Es un suicidio, ¿eh? Un suicidio Os lo digo Porque... Se va, se va, se va, se va Encima nos hemos llevado una torre No sé cuál Pero nos hemos llevado una torre Esto es muy risky, ¿eh? Ya sabéis que a mí no me gustan estas cosas Pero... La ansia de pulsear Me puede Vale Ya está, ya está, ya está Vale, tenemos tres Si se tira en esa Tampoco pasa nada Es que yo no puedo defender Se la van a tirar Parece ser, ¿no? Porque está tocadísimo, ¿eh? Está tocadísimo el pollo Ha matado a nuestro... Vale, sí, está tocadísimo, tío Ulti no creo que tenga Porque se lo hemos quitado hace nada En la torre No han defendido También Richtor Va muy, 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 muy bien Contra Gideon ¿Vale? Porque el botón derecho silencia Y con la Q Como ahora Gideon No es inmune a... A CC Tirando la ulti Antes sí lo era Pero ahora ya no Pues le... Le jodes Notificar No Alerta Voy línea izquierda Vamos Está muerta ya Está muertísima Me la ha quitado En toda la boca Pero bueno, no pasa nada Un fedmao fedeado Da la partida Vamos a pusear... Yo creo que otra oleada más Podría haber tirado el ulti Haberme quedado con la... Con la kill esta de la Gades Pero bueno Tampoco merece tanto la pena Alerta Voy Medio Voy medio Están huyendo Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos, vamos Me meto, me meto Ya ves que sí me meto Me meto hasta el puto infierno Sea de falta, ¿sabes? Oh Ahora le digo, vale Que es el... El... La puta trampa del Murdock Y este Y el Greystone este Chaseando Voy, 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 voy Alerta Voy para allá No sabemos dónde La han matado Por luego De todas formas Le iba a ayudar Yo si rascábamos Otra muertecita Pues oye Vamos a pillar esto El otro Como estaba Me voy a pasar Me voy a pasar Y vamos a dejar Vamos a plantar Un par de wards De hecho voy a plantar Un aquí No se les ocurra No se les ocurra Para tenerlo fichado ¿Sabes? Le vamos al otro cosechador Si hubiéramos puesto Cuatro cosechadores Había estado muy bien Obra... Va... Va Greystone Sí, va Greystone Vale Lo he visto en el mapa Que va Greystone Así que Uff Está siendo Muy guapa la partida ¿Eh? 919 Vamos Joder Que poquito me queda Tío No, no pasa nada Vamos a poner Nosotros de estas Y... Efectivamente Perfecto Ahora deberíamos No se si juntarme Con Fenmao Fenmao como va Va Fit Va bien Joder Este va 11 Chaval Ojo Ojo Voy a ayudar a la derecha Mira a la derecha Madre mía Se la ha ventilado A uno Tú Es que va Un No Madre mía Parece un Raid Boys Un Raid Boys Un boss de Raid Tú El Greystone Este está loco ¿No? A ver si viene Alguno por aquí Mierda El puto Uchi Tío Me matan Me matan Vamos a intentar Vamos 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 Vale Esa muere Ahí lo he hecho fatal El ulti Tío Lo he tirado O sea El peor Peor ulti del mundo No voy a inventarme Una excusa Vamos a ponernos vida Voy a inventarme Una excusa Que soy el peor ulti De la historia Jamás contado Te lo digo No pasa nada No pasa nada Le van a matar a este Así que bien Defendemos la línea derecha Perfecto Perfecto No pasa nada También me he comido También me he comido mucho El ulti De Howl Me lo he comido Ahí con patatas Está sonando el móvil Pero voy a pasar de él No sé si lo iréis Creo que no De todas formas paso Y lo del rampage Tú Que se pone a A tanquearse la torre Vamos a la izquierda Y no se tira el ulti ni nada No lo he entendido Porque un rampage Se puede aguantar la torre Con el ulti fácil Pero Y más que Hace Un parche Un par de parches Bajaron el daño de las torres Para poder divear y demás Estoy yendo Estoy yendo Hola amigo No tiene ni daño ni nada La Uy va Tendrá ulti yo creo Es que no quería gastar la mía Sabes Me decía innecesario Pues eso Que del parche Cambiaron El daño de las torres Yo Con rampage Vamos se puede Y ver bastante bien Estoy yendo ulti Pero Lo que ha hecho antes El otro rampage Todavía estoy Viendo Que paso Que le paso En ese momento Por la cabeza Sabes Que dijo Voy a divear Ah pues mira 30 minutitos Y todavía no ha decidido Surrender Vamos de far 40 de far Not bad No está nada mal Aquí está el murdo Como le enganche Le volamos Vale no No quiere quedarse Yo solo no puedo Ayudarle Solo queda él En serio Segundo ulti Dale 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 Yo no puedo Yo le tengo que dejar Mirad la vida que estoy Voy a poner aquí Un par de ward Vale 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 Cuidado Voy a poner un par de ward Y ya está Más que nada Para saber donde Para atracarles un poquito Porque por aquí Le metes a la jungla Y como Están mirando el mapa Y tal No No suelen fijarse Vamos no suelen Ahora Ahora me va a durar Los ward Dos segundos Ya verás A ver alerta Voy línea derecha Cuánta vida Tenemos Tres mil treinta Chavales Lo mejor es que ahora El Greystone Que no ha hecho nada En toda la partida Está en killing spree Tío Voy para allá Pero A lo mejor Llego Tres años tarde ¿Sabes? Voy 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 Están chaseando Están chaseándoles Y llega la caballería Tenemos ulti Tenemos la ulti Para fallarla ¿Qué pasa aquí? Me pillo amigos Voy a defender Aquí mi compi Hola Que la he peinado Que la he peinado Uff chaval Porque no tenía la Q Si no ese estaba muertísimo Me tanqueo Me tanqueo la ulti Buenadonísima Vamos a tirar Esta puta torre ya Somos un huevo Bueno está el Rampage Aquí Tocadísimo Viene la voz A quitarme farm Me parto Me parto Vaya Sniper la he hecho Vámonos Vámonos Es risky esto Pero quiero poner War Si 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 Era muy risky El War Que me costó la vida Gente Vamos a quitarnos Esta Vale Que mana Vamos bien Y Y Que nos ponemos Si Nos vamos a poner esta Efectivamente Ahí está Y no tenemos para No tenemos para No pasa nada Llevamos muchísima ventaja 44 muertes A 14 9-3-15 Asistencia Este lleva 20 muertes El Greystone se ha pasado el juego Vamos Que guapo Es que me encanta Ya lo dije En el video de Greystone Me encanta La animación Vale Se salva Encima se salva Bien Defendemos esta torre La torre de la línea derecha Vamos Tenemos un cariño Que voy para allá Alerta Voy Línea derecha Cada pierna Joder Y el Murdo Le sigue persiguiendo A nuestro Greystone Uy como le pille Por detrás Al Hawwizzer Vale Vamos a pillar El cosechador Esto es mucha pastuki Ahí está Ojo Por aquí he visto a uno Madre mía A mí Píllalo tú Qué ansias Bueno Los dos hemos sido Un cojón de ansias Otra muertesica más Vamos muy rica Vamos muy rica Este está Super vacío Vamos a medio Alerta Voy Línea medio Voy a poner aquí Un War Porque le quiero hacer aquí Quiero entrar por detrás No tengo ulti La putada Pero Está ahí la Gadex Que me llama Mucha atención Mira 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 Este pega Eh Y tanto Que pega Chaval Bueno El Murdo También me ha estado Dando Pero este pegaba La virgen Pero bueno Hemos tanqueado un montón de daño Vamos a poner un poquito más de vida Hemos tanqueado la de Dios de daño Uno por uno No está mal Pero el puto Greystone Eh Va a dañísimo ¿No? Sí Mira Tengo que subirle a daño Que también está muy 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 bruto Va a superar daño Y el nuestro Se ha comprado ya Cuatro Ferrari ¿No? Tiene ya la will entera Chaval Ah no Le falta un item No Le faltan dos items Vamos a ver Atacar Mejora Sobre principal Que cuando yo nazca Seguro que Que ya tengo la mejor apuesta Van No Pasan GG Era Era de esperar 40 minutos De partida No está mal Y vamos a ganarla De todas formas Y vamos a pillar la mejora En breves En cuantito yo Eh Naciera Iba a spamear Atacar mejor a principal Y ya El Greystone nuestro Iba a ser imparable O sea Iba a ser Una cosa Ibamos a ganarla De todas formas Es que 50-17 Es que le hemos hecho La puta vida imposible A la A la Gadex ¿Sabes? O sea Bueno En general Estos Estos cuatro Son para echarle De comer aparte Pero bueno Nada Nosotros bastante bien Con Rictor Así que le hemos hecho Bruiser y demás Que Lo que siempre digo Las muertes Pues No es tan mal Llevártelas Pero un asesino Como que las aprovecha más ¿No? Alguien que pegue muchísimo Como Greystone Murdock ¿Sabes? Si hubiera tenido Mis diez muertes Pues Murdock se habría hecho Los cinco O Fenmao ¿Sabes? Bueno que también Iba bien El que peor iba Era este Psicostele El que se tira El que se tira A divear Sin ulti ni nada Así que nada más chicos Espero que Que os haya molado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Y nos vemos en siguiente Chao chicos